A Bascal da igual, lo que importa es España. Bueno, gracias por vuestro apoyo, por vuestro aliento y por vuestra alegría. Veníamos al Ferrol y hemos parado hoy a comer en Villalba. Y algunos simpatizantes, algunos votantes se acercaban. Bueno, a ver si sacamos representación, que nosotros vamos a estar ahí siempre, porque solo compartimos lo que dice Vox. Pero es verdad que luego nos riñen, nos riñen los del PP, nos dicen que si no hemos salido, que no se ha alcanzado representación. No es verdad que no se ha alcanzado representación. Porque esos 116.000 gallegos que han sido los que han apostado por Vox, han tenido siempre representación en el Congreso. Y yo siempre que he estado por España y siempre que he estado en la tribuna del Congreso, he tenido presentes los votos de los gallegos que han apoyado a Vox y que han confiado en nosotros. No es verdad que no se obtenga representación. Juegan permanentemente al desaliento, de una manera obsesiva, de una manera insultante, de una manera que roza el ridículo, que a veces nos debería conducir a la risa, si no fuera por lo indignante, por lo antidemocrático que es, y si no existiera detrás de eso que hacen una estafa tan grande como la que quieren perpetrar contra los españoles. Y yo por eso quiero daros las gracias por estar aquí, porque me parece difícil. Me parece que con lo que se está oyendo en los medios de comunicación, con lo que se dice de nosotros, que vayamos donde vayamos, encontremos estas salas vacías, encontremos la ilusión de tanta buena gente de Galicia que no se siente representada, que se siente huérfana en el Parlamento de Galicia, que sí se siente representada en el Parlamento de Madrid. Pues, ¿qué queréis que os diga? Que para mí, que estáis aquí, pues es un motivo de gran fuerza, de gran fuerza. Porque yo sé que quizá en otras elecciones, cuando los resultados no eran los que esperabais, muchos han caído en el desaliento. Pero yo os puedo asegurar que siempre he tenido presente a la tierra de mi madre, a la tierra de mis abuelos, a la tierra de mis antepasados. Y la tenemos hoy, con esta campañita, en la que se están poniendo tan pesados, que no nos presentemos en Galicia. Porque claro, el PSOE, el socialismo, el bloque, el separatismo, son muy peligrosos. Así, no nos habíamos dado cuenta. Pactan con ellos en Europa, donde son coalición. Votan el 89% de las veces con el Partido Socialista en el Parlamento Europeo. Pactan con ellos en Madrid. Se reparten los jueces. Se reparten las presidencias del Congreso y del Senado. Reforman juntitos la Constitución. Y son muy peligrosos. Y pactan en las regiones. Porque cuando no está Vox, ¿qué hacen? Políticas de izquierdas. Políticas separatistas. Donde además de la lengua común española, hay otra lengua de la región. ¿Qué hace el Partido Popular? En Baleares. En la Comunidad Valenciana. ¿Qué han hecho históricamente? ¿Qué ha hecho en Galicia? Imponer una en detrimento de otra. En vez de garantizar la libertad de elección de los padres. ¿Qué hace el Partido Popular cuando está en solitario? En Madrid. En Andalucía. Imponer las leyes de género. Las leyes de transexualidad. Más radicales que las del Partido Socialista. Imponer los dictados de la Agenda 2030. O sea que ahora resulta que el Partido Socialista y el Bloque son un peligro. Pues que nos expliquen por qué pactan con ellos. Y por qué aplican sus políticas. Porque nosotros no tenemos que explicar nada a nadie. Nosotros defendemos las mismas cosas. En toda España. Todos los días. Desde Ceuta hasta el Ferrol. Y de lunes a domingo. Y otros no pueden decir lo mismo. Porque se han convertido en una brutal estafa política. Claro. Hemos venido a las elecciones en Galicia otra vez. Joder. Se nos ha olvidado pedir permiso a la derechita estafadora. Para presentarnos. Claro. Pues perdonen ustedes. Perdonen. Porque la propuesta que nos hacen es que nos suicidemos. Desaparezcan ustedes. No se presenten. ¿Y dónde nos podemos presentar? ¿Dónde nos dan permiso estos señores? ¿O van a hacer algo decente de una vez? ¿Van a defender la unidad de España? ¿Renunciando a sentarse con Junts, con Esquerra, con el Partido Nacionalista Vasco y con el Bloque? No. ¿Van a apostar por la ilegalización de todos los partidos que quieren destruir la unidad nacional? No. ¿Van a poner coto al estado de las autonomías que ha servido para discriminar? ¿Van a defender a tierras leales como Galicia premiando precisamente a las tierras gobernadas por traidores? No. ¿Van a defender las fronteras proponiendo la expulsión inmediata de todos los que entran ilegalmente y la deportación de los que cometen delitos? Tampoco. ¿Van a defender el campo y la industria ante la Agenda 2030? No. Porque son cómplices de la Agenda 2030. Está en el punto 341, si no me equivoco, el punto exacto del programa del Partido Popular de las pasadas elecciones a nivel nacional. Y Juanma Moreno, en vez de quitar chiringuitos en Galicia, ha creado una oficina para la vigilancia de la dictadura de la Agenda 2030. Para implementarla bien, como dicen los cursis. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Van a defender la soberanía energética? No. Están con la transición ecológica y son cómplices del derribo de las presas y de la voladura de las térmicas. ¿Van a defender el derecho a la vida? Tampoco. ¿Van a defender la libertad de los padres para escolarizar a sus hijos? No. Solo si está Vox, como ahora en Valencia y en Baleares. ¿Van a defender la libertad de los padres para educar a sus hijos conforme a sus valores? Tampoco. Y por eso en Galicia hay leyes peores que las que habrían hecho los socialistas incluso. Entonces, bueno, ¿dónde? ¿Dónde tenemos derecho a presentarnos? ¿Pero qué tomadura de pelo es esta? ¿Pero cómo se puede tolerar una estafa política de esta naturaleza? ¿Cómo puede haber unos líderes políticos que salgan todos los días en televisión diciendo que hay un partido con cuyas ideas no se identifican? ¿Que no tiene derecho a presentarse? ¿Es que llega a la izquierda? Si hacéis lo mismo. ¿Que llega al separatismo? Si hacéis lo mismo. ¿Es que hay una pinza de Vox con el Partido Socialista? No hemos sido nosotros los que vamos a una comida con periodistas. No sé si en la comida se toman más copas de las necesarias y nos ponemos a contarles cosas. Y luego todos los medios de comunicación, todos, que no son precisamente muy partidarios de Vox, todos, publican la misma noticia sobre el encuentro del Partido Popular y Junts. Y luego nosotros tenemos que estar calladitos. Y si protestamos es que tenemos una pinza con el Partido Socialista. Y la pinza europea de González Pons, donde dice que son coalición el Partido Popular Socialista y los verdes, dice que son y serán. Esa pinza, y la pinza en Madrid, permanentemente entre el Partido Popular y el Partido Socialista, la pinza de los lunes. Los domingos sacan a la gente a manifestarse contra el golpe de Sánchez, contra el golpe a la Constitución. Los lunes a reformar la Constitución de la mano de Sánchez para, encima, consagrar en nuestra Constitución la desigualdad entre los hombres y mujeres con discapacidad. ¿Qué les preocupa? Que haya gente en Galicia del bloque que diga que Galicia es una nación sin Estado. Ah, no, que no lo dice el bloque, que lo dice el señor Feijó. ¿Qué les preocupa? Que se persiga el castellano en las aulas, o en el acceso a la administración, o que una violinista con la máxima nota en música no tenga la plaza porque no tiene el nivel de lengua necesario. Igual que en Cataluña, igual que en mi tierra vasca, igual que en todos lados, donde quieren hacer cotos privados para que nadie compita y para expulsar la excelencia. Da igual en la música, en la medicina, en lo que sea. ¿Tienen miedo de que ocurra eso? No, ya lo hace el Partido Popular, ya lo hacía el señor Feijó y ya lo hace Rueda. Exactamente de quién es la pinza, ya vale de insultos del Partido Popular. Estamos hartos de esta derechita cobarde que se ha convertido en la derechita estafadora. Estamos hartos. Claro, la lían. Da igual la buena gente que les apoya, da igual la misión que les encomiende. Donde van les traicionan. Da igual en el Parlamento Europeo, ha quedado claro, es que en palabras de ellos. Da igual en el Gobierno de España, ¿qué ocurrió con el señor Rajoy? Al que tantos españoles votaron confiando en un cambio de rumbo total y se encontraron las subidas fiscales mayores que las de la izquierda, el mantenimiento de las negociaciones con la banda terrorista ETA, que no se truncaron en ese momento, continuaron todas las consecuencias de la España de Zapatero, el mantenimiento de la ley de memoria histórica. Es más, hasta en algunas regiones donde no gobernaba el socialismo, el PP aplicó leyes normativas de memoria histórica. Da igual, la lían en todas partes, eso sí. Luego tienen sus recursos. Porque luego tienen a la paje del PP. Porque Sánchez tiene a paje como coartada y Feijó tiene a otra paje como coartada, que es la señora Ayuso. Entonces cuando la lían, se reúnen con Junts, allí teorizan sobre lo que pueden hacer, pues luego tiene que salir la señora Ayuso a echarles un cable. Pero no se puede estar engañando a la gente permanentemente. No se puede estar en misa repicando. No puede un líder decir una cosa y el otro la contraria. No pueden decir una cosa sobre el Plan Hidrológico Nacional en Zaragoza y otra en Murcia. Acaban de votar en contra de los trasvases del Ebro. Nosotros hemos votado a favor en Zaragoza y en Murcia. Porque en toda España decimos las mismas cosas. Que el agua de los españoles es de todos los españoles. La verdad es que lo de esta recta final de campaña parece una broma. Se pegan un tiro en el pie y dicen que hemos disparado a nosotros. Está bien. Yo no sé cuál será el veredicto de los gallegos. Pero estoy absolutamente convencido de que hemos cumplido con nuestra obligación. De que hemos comparecido en estas elecciones. Lo hemos hecho porque debemos hacerlo. Porque nos debemos a toda la buena gente que nos respalda. Lo hemos hecho con orgullo y volveremos a hacerlo todas y cada una de las veces que sea necesario. Mientras estas ideas no estén defendidas por nadie más. Como hoy solo las defiendemos. Y darles cera a estos no significa que a nosotros nos guste el PSOE. Que no sean tan zafios. Hoy he leído a una diputada del Partido Popular en las redes sociales. Una diputada nacional gallega. Diciendo que votar a Vox era votar al bloque. Y que era traer al bloque y al socialismo. Claro, luego resulta que la gente en Twitter ha empezado a publicar una foto de la diputada en cuestión. Hablando con Bildu. En el patio del Congreso. A nosotros no nos pillan hablando con Bildu. A nosotros no nos pillan en una reunión con Junts. A ver qué tal. Ni llamando a Esquerra Republicana, que no sé si será verdad, a ver qué tal. A nosotros no nos pillan. Eso de que a nosotros nos gusta el PSOE. Me parece que por mucho que lo repitan. Pueden engañar a alguna buena gente. Pero eso es algo que no tiene crédito realmente. Es una auténtica vergüenza. Porque si el PSOE querría hacer algo es ilegalizar a Vox. Porque si hay alguien que ha hecho oposición a jornada completa, no a media jornada, como el señor Feijó. Si hay alguien que ha hecho oposición al Partido Socialista en estos años, hemos sido nosotros. Dos mociones de censura. ¿Las ha apoyado el Partido Popular? No. ¿Quién ha ido al Tribunal Constitucional contra las restricciones inconstitucionales de la pandemia? Vox. Y ganando. ¿Lo ha apoyado el Partido Popular? No. Aquí estaba el señor Feijó intentando imponer medidas más restrictivas aún que el Partido Socialista. ¿Quién ha llevado a los tribunales a Pedro Sánchez denunciándole por traición y por cohecho? Vox. ¿Y el Partido Popular dónde estaba? ¿Dónde estaba? Nosotros haciendo oposición. Ellos, pues cuando empezó Vox tenían un presidente. Mariano Rajoy. Luego tenían otro que era Pablo Casado. Luego tienen otro que es el señor Feijó. Al que le deseamos larga vida política. Pero aquí en Vox sigue el mismo al frente. Para haber muerto tantas veces Vox, no sé quién lo tiene peor. Mientras ellos estaban peleándose entre ellos, nosotros estábamos haciendo oposición a este gobierno. Decir que nosotros hacemos una pinza con el Partido Socialista no solo es una mentira. Es un gran insulto teniendo en cuenta lo que hacen ellos. Porque han sido precisamente los portavoces del PP Vasco los que han dicho que el futuro de Euskadi, como dicen ellos, hay que construirlo con Bildu. Esas son frases de los que hoy son diputados nacionales del Partido Popular. Nosotros que no nos relacionen con ningún tipo de chusma. Son ellos los que se juntan. Son ellos. A nosotros la España del PSOE no nos puede repugnar más. No queremos a esta España. Y no queremos a esta España porque la amamos. No queremos la España que están dejando. No queremos una España para delincuentes, para golpistas. No queremos una España para corruptos. No queremos una España para violadores. No queremos una España para narcos. Queremos una España para trabajadores del campo, de la industria. Para jóvenes que buscan su futuro. Para jubilados que ya se han ganado su futuro porque trabajaron mucho en el pasado. Para mujeres que quieran andar por las calles con tranquilidad. No nos puede repugnar más lo que está pasando en España. Era el gobierno malgastando en todo. Subvencionando todo para comprar votos. Mientras aquellos que tienen que defender el orden y la ley. Aquellos que tienen que defender nuestra seguridad y la salud de los jóvenes combatiendo el narcotráfico. Pues son llevados al matadero. Sin los medios humanos. Sin los medios materiales. Y sin los medios jurídicos necesarios para hacer lo que tienen que hacer cuando combaten a los malos. Y luego vemos que el partido socialista se niega a poner las banderas a media asta en los cuarteles de la Guardia Civil. Y hace poco tuvieron que ponerlas a media asta por un señor de Francia. Que debía ser un político francés. No sé ahora exactamente quién era. Lo he leído hoy al venir para aquí. Muy bien. Igual había que ponerlas a media asta por ese señor. ¿Y por nuestros servidores? No. Por ellos no. Por ellos no. Ellos en una porquería de lanchas neumáticas. Frente a lanchas que valen 100.000 euros de los narcos. ¿Y quién va a asumir las consecuencias? ¿Cuándo va a dimitir Marlaska? ¿Cuándo va a dimitir Sánchez? ¿Cuándo va a dimitir el ministro de Agricultura por engañar a los extremeños con un plan de regadíos al que habían renunciado y lo ocultaron a la gente durante las elecciones? Y habían renunciado ante Europa. ¿Quién asume consecuencias ante las sentencias del Tribunal Constitucional durante la pandemia? Aquí ninguno da la cara. Aquí solo están buscando a ver qué hacen contra Vox. Que ha dicho un concejal que ha metido la pata no sé dónde. Noticia Nacional. Que hay uno que le ha dado un beso no consentido a una señora. Seis meses en los telediarios. Ahora bien, el otro día en el metro de Barcelona, hay por ahí un sujeto de esos que entran y salen por una puerta de la comisaría o por una puerta del juzgado y salen por la otra. ¿Lo hemos visto todos? Un minuto de telediario se ha salido. Esa es la España que nos están dejando. Y eso es lo que nosotros no queremos. En definitiva, que para eso venimos a las elecciones. Para decir lo que piensa una mayoría de españoles y una mayoría de gallegos. Y cuando decimos una mayoría de gallegos, no es una afirmación gratuita de un mitin. Nosotros queremos poder representar a la mayoría de los gallegos. Porque la mayoría de los gallegos no son del Partido Popular. Son de la abstención. El 51% de los gallegos no fueron a las últimas elecciones a votar. Me parece un déficit democrático serio. Es decir, que más de la mitad de la población de una región decida no acudir a las elecciones, creo que dice muy poco de los partidos políticos en general. Y de la confianza que tienen en los políticos. Y yo lo comprendo. Porque la gente está harta de mentiras. Está harta de oírle a los políticos decir una cosa y la contraria. Está harta de oírles cambiar el discurso de un día para otro. Están hartos de traiciones. Y nosotros compartimos hartazgo. Y por eso acudimos a las elecciones a llamar a esos abstencionistas también. Para decirles que las cosas se pueden cambiar. Como lo hemos demostrado allí donde estamos. En Castilla y León, poquito a poco. En la Comunidad Valenciana. En Baleares. En Murcia. En Aragón. Donde ya hemos conseguido derogaciones de leyes de memoria histórica. Hemos devuelto a los padres la libertad para escolarizar a sus hijos en español. Hemos combatido los textos educativos, las referencias a la Agenda 2030. Hemos bajado las subvenciones a los sindicatos y a las organizaciones patronales. Y querríamos hacer muchas más cosas. Pero para eso necesitamos mucho más apoyo. Yo os tengo que dar las gracias sinceramente por seguir aquí. Y lo que os pido es que sigáis con ese coraje y con el cabreo necesario ante tanta mentira. Ante tanta estafa y ante tanta injusticia. Adelante españoles de Ferrol. Sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva España! ¡Gracias!